Importantes ventas reportaron los emprendedores de Estaciones Bazar este sábado y domingo realizaron su segundo evento del mes. En esta ocasión participaron 70 pequeñas empresas, las cuales ofrecen desde artesanías, miel, café, ropa de segunda mano y gastronomía. Al respecto, Alejandro Hernández García, organizador del Bazar, indicó que los participantes son de Banderilla, Coatepec, Teocelo, entre otros municipios. Tenemos más de 70 expositores que están dando sus productos que son regionales, tenemos desde Coatepec, Teocelo, Banderilla, aquí de Jalapa, y pues tenemos diferentes artículos desde orgánicos, regionales, artesanales y también desde ropa, calzado, bebidas y gastronomía también, muy importante la gastronomía en nuestro bazar. Con este bazar se busca impulsar la economía local y apoyar a los nuevos emprendimientos, además de incentivar la cultura con los talleres y esparcimiento que ofrecen. Tuvimos talleres de saumerios, por ejemplo, tuvimos también talleres de pintura, hacer estos corazones artesanales, también tuvimos un taller de gestión de emociones, y hemos tenido también otros talleres que son de bordado, de bordado a crochet, ha sido diferentes dinamismos y también va dependiendo de la época, por ejemplo, en diciembre también tuvimos diferentes emprendimientos con que arma tu botita navideña, en Halloween tuvimos hacer calaveras. La próxima edición será el 23 y 24 de marzo en el Casino Jalapeño y también tendrán una participación el 16 de marzo en Bosque Briones. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.